Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tal gusto? Raúl, Raúl de la Molina. Raúl, cuéntanos, Raúl. Dos cosas. La primera es, esta semana exactamente, fuiste de viernes para sábado en Las Totoritas, tuve la oportunidad que me invitaron para una reunión, y eso es las once, once y media de la noche. Ya. Tuvimos, lo que yo siento es un avistamiento. Primero fue, nosotros estábamos en la mitad de la playa, un flente, casi en el centro, a unos cuatro o cinco cuadras del grupo de peñas que, digamos, cortan la playa, ¿no? Ok. Desde ese lado, comenzamos a ver unas luces. Ajá. Un, digamos, destellos. Destellos. Habrán pasado quince minutos, veinte minutos, y decimos, bueno, pues hay gente que está por ahí, desplieando, paseando, conociendo. Y a los, como le digo, quince minutos, comenzamos a ver en el cielo y en forma de triángulos, o sea, triángulo, 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 no lo que estaba Chotica, no, era un triángulo perfecto. Luces iban cambiando, o sea, tres luces que iban cambiando de tono. ¿Ya? De azul pasaban a blanco, de blanco a rojo, de rojo a amarillo. Ajá. Y coincidentemente, las luces, la luz de la peña, o los destellos que emanaban de la altura de las peñas, de las rocas, comenzaron nuevamente a salir, ¿no? Ya. Eso sí, ya nos llamó un poco más la atención. Claro. Conciencia. Sí. Y me trajo a colación el tema, yo quise sintonizarlo por estos días, pero no pude. Sí. Se avisaron en Lima el tema este de los puntos blancos que se dio a plena luz del día. Ah, bueno, sí. No sé qué fue eso, finalmente le agradecería que por ahí nos recuerde qué pasó con eso, qué fue finalmente eso. Sí. Qué pasa con este tema de las autoritas, de poder ir de... Pero antes de comentarte lo otro, Raúl, quiero que me precises. ¿Cuándo ocurrió esto, Raúl? Esto fue, como le digo, hace una semana exactamente. Una semana, o sea, el sábado pasado. Exacto. El sábado para domingo. El sábado para domingo. ¿A qué hora, más o menos, habrá ocurrido el fenómeno? Ah, diez y media a once de la noche, sigo. Diez y media a once. Esa hora difícil para que alguien esté, pues, este, marickeando, que baja la marea. No, porque la marea baja todavía un poco más tarde, ¿no? ¿La luz estaba a nivel del mar o estaba en el cielo? Estaban a nivel, o sea, del mar unos ocho, nueve metros para arriba. O sea, como si es que alguien estuvo ahí, tuvo que estar encima de la peña. No estaba a nivel del mar. O sea, no estaba en el mar, estaba en la peña. Así es. Ya, o sea, no puede ser un barco pesquero. No, no, estaba muy cerca de la costa para hacer un barco. Ya, ahora, dime, las totoritas, para ubicarnos bien, ¿es la plega que queda pasando qué? Es casi mala, ¿no? Es mala. O sea, es la parte de frente de Malaja. No sé exactamente qué kilómetro será, pues. Ya, ya, claro, no, mala, las poblaciones malas, ¿no es cierto? Las totoritas, el, el, ¿cómo se llama? Y arriba, y en el cielo, como le digo, comenzaron a aparecer tres luces de forma triangular, o sea, formaban un triángulo. Sí, 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 sí. Y que se movían de manera paralela, pareja. Los tres nunca se rompió esta formación. Bueno, en realidad, partiendo del principio de que la zona es una zona caliente de aceleración OVNI, tú sabes, ¿no es cierto? Toda esa zona, no han dormido, Cerro Azul, bueno, Chilca, ¿no? Es una zona caliente, ¿no? El tema es, ¿qué cosas es eso? Luzes extrañas. Yo entiendo que ustedes no son un grupo de contacto, no son un grupo que agárrense la mano, vamos a pedir a Oxal que vengan, ¿no? Un grupo de familiares, ¿no? Entonces yo creo, y comparto con eso con muchos de sus fólogos, de que no es que en chicas se presentan porque hay una persona especial que es un contactado que ha viajado a ganimes y que tiene poderes especiales o es un elegido, ¿no? Si no es una zona de tránsito OVNI, en el que sin que uno haga ninguna invocación, sea vegetariano o tenga abstinencia, este, de todas maneras van a aparecer los demás de mentiras, los demás de chiste. Este, tengo una llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, Anthony. Hola, ¿qué tal? Con quito, muy gusto. No sé si te acuerdas de mí, soy Ricardo, de San Borja, que nos conocimos en tu conferencia. Ah, hola Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuéntanos, por favor. Sí. Bueno, también llamé el sábado pasado y te hice recordar a alguien que yo sé que tú valoras como Richard Greenwell. Ah, claro, sí, pues, es su famoso libro, ¿no es cierto? Sí. El fenómeno OVNI en el Perú, claro, claro. ¿Tú tienes el libro este, Ricardo? Sí. Ah, yo también lo tengo. Tú sabes de qué es el libro cuando yo era chiquito, ahí en los barrios altos, un día mi tía le prestaron ese libro, ella me hizo un follow y se me quedó grabado. Tendría apenas nueve años las fotografías que habían ahí. Y después se me olvidó y tiempo después ya, hace unos cinco años, un amigo me regaló el libro, ¿no? Y para mí fue como retroceder a algo de la infancia que yo había perdido, ¿no? Y muy, muy interesante ese libro, ¿eh? Sí, porque ahí hay fotos impactantes. Impactantes. Todos los clásicos, las fotografías clásicas, el caso Trent, ¿no? Sí. Todos esos casos están ahí, pues, en ese libro, ¿no? Sí, ahora bien, yo no sé, yo investigué, no sé si tú sabías, cuando yo incluso preguntaba a gente del extranjero, él es incluso más reputado en el extranjero como criptozoologos. Claro, sí, eso es lo que me he enterado. Sí, y bueno, no sé si sabías, él murió hace unos años. Sí, murió. Yo me enteré que cuando yo quería contactarme con él, me acuerdo que me hablé con a mí, un norteamericano, y me iban a conseguir la dirección, y me dijeron, Antonio ha fallecido hace dos meses. Esto ha sido como hace tres años, ¿no? Y yo sé que, si de repente me están escuchando, él tuvo mucho contacto con un señor llamado Hermano Maniero, que tengo entendido que es presidente o algo así del Kennel Club, eso de los perritos. Sí. Entonces, si de repente don Hermano Maniero me está escuchando, me gustaría mucho contactarme con usted, ¿no es cierto? Porque él conoció, pues, estuvo muy cerca a Richard Greenwood. En su libro lo menciona, inclusive, al joven Hermano Maniero, estamos hablando de un libro de la década del 70, bueno, 80 creo, ¿no? Bueno, la primera edición es el fin de los 60. Tiene de los 60, inclusive, ¿no? Sí, es el 68, y la edición que es la que más se encuentra es la segunda edición, que es el 69. Yo tengo la edición que conseguí en librería de viejo, como dice, ¿no? Sí, claro, yo también la conseguí a través del conductor. Esta es la hora en Radio Capital, gracias a... Caja Trujillo, 25 años creciendo contigo. ¡Nueve y treinta! ¡Nueve y treinta! Caja Trujillo, entidad financiera, 25 años creciendo contigo y tu negocio. Bueno, Ricardo, y para terminar, un comentario adicional, mi querido Ricardo. No, tú, tú, ni yo, yo. No, sí. Ahora sí que venga la noticia. Estas son las noticias que todo el mundo comenta.